Bueno, vamos a empezar con lo que sería la pregunta 5-5, que sería, bueno, pues cómo somos capaces de plasmar aquella idea de negocio que poníamos, que el otro día decíamos que hay una idea abstracta, que tenemos en la cabeza, que muchas veces yo, pues, ilusiono es mucho, porque a veces, pues, yo, digamos, la única forma que tenemos de llevar la comida o la pasta a casa, ¿no?, pero, pues, en el fondo, cuando hay situaciones de crisis como la que tenemos ahora, cuando es corto de intercías, pues, a lo mejor no queda otra que poner un negocio por nuestra cuenta, ¿no?, entonces, vamos a hacer un poco mi escena, una vez que lo digamos, pues, vamos a ir explicando, a ver dónde tenemos aquí, bueno, sería, nosotros partimos de una idea, una idea cualquiera, que ya sabéis que el mundo de las ideas es abstracto siempre, entonces, tenemos una idea en la cabeza, o, 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 o ir copiando, también, ¿no?, en la cabeza, o, o donde sea, ¿no?, entonces, esta idea, pues, hay que unirla siempre, si la queremos ser o ella, pues, en un barrio de un sitio, ¿no?, con una cosa que se llama capacidades de emprendedor, capacidades de emprendedor, pues, entre otras, pues, pues, podemos decir que la capacidad de emprendedor, pues, si suponemos aquí debajo, una de ellas puede ser casi la más importante, la de arriesgar, ¿eh?, arriesgar no quiere decir ser un suicida, sino que para arriesgar hay que conocer y, bueno, donde estamos, veremoslo luego, y analizar, ¿no?, cuando se dice que las personas, la capacidad intelectual va a ser en el análisis y la síntesis, bueno, pues, analizar y sintetizar para luego ver si interesante o en una cosa muy, 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 pues, rara y no tenemos capacidad de ello, ¿no?, luego, esto tranquilice a que tengamos conocimiento y el conocimiento tiene dos tipos, ¿no?, el conocimiento tiene que ser de técnicas, por un lado, pues, por ejemplo, lo más importante hoy en día de saber utilizar herramientas informáticas, pues, por ejemplo, va a tener una página web, va a tener algo que nos comunique rápidamente con los clientes y con los proveedores, ¿no?, la idea importante, tener capacidades de empreendedor, por ejemplo, arriesgar, y luego tenemos un conocimiento, por un lado, de técnicas, y también un conocimiento profesional, ¿no?, y, bueno, ¿qué trae el conocimiento? ¿no?, capacidades de empreendedor, conocimiento, ah, el conocimiento, el conocimiento tiene que ser de técnicas, por ejemplo, informática, todo lo que sea, o instrumental, lo que sea, y profesional, pues, yo de alguna manera tengo que tener, pues, cierta idea de aquello en lo que me quiero no hacer, ¿no?, a mí me gustan mucho, pues, no sé, dedicarme a hacer vacunas, pues, pero, pero, como yo tengo una idea, o contrato a alguien que lo sepa hacer, o si no, puedo hacer auténticos aberraciones, ¿no?, por eso es que yo es importante tener un conocimiento solo, no solo de los ganos, sino de un conocimiento de técnicas como profesionales informáticos, de un conocimiento profesional sobre aquello en lo que me quiero ver, ¿no? Y, finalmente, hay que tener disponibilidad de recursos, disponer de recursos, y estos recursos, pues, claro, tienen que ser también, pues, ¿no?, por un lado tienen que ser recursos materiales, tener diferentes estructuras, tener ordenadores, tener, pues, a lo mejor hasta un local, materiales, materiales, y financieros, ¿no?, o sea, si no tengo dinero, euros, o dólares, o lo que sea, o tengo la capacidad de que alguien me lo pueda prestar, un banco, o quien sea, pues, evidentemente, poco debe hacer, ¿no?, aunque tenga una idea maravillosa, aunque tenga capacidades entre los fenomenales, entretengo conocimientos, entretengo recursos, si no hay nadie que apueste por mí, como se suele decir, bueno, pues, pues, estamos asistidos, ¿no?, por eso, en muchos sitios, hay, bueno, pues, lo que se llaman seguidores de empresas, o herramientas que lo que intenten es potenciar, lo que se llama la emprendería, ¿no?, o sea, llegados, como por ejemplo, aquí en Valvalón, el seminario de empresas que había dentro, que ahora no sé si funciona ahora bien, pero, lo que mejor funciona aquí, en la cuenca de Valvalón, y uno de los mejores sitios de Asturias, incluso de España, que ya hemos valorado fuera de Asturias que en Asturias, pues, bien, lo de Valvalón, que está en la febrera, seguramente lo conocéis, ¿no?, en la zona, esta, pero en el Valvalón, que es la rica de Antigua, detrás, justo de lo que dice el centro de FP, bueno, ahí, hay un seminario de empresas, pues, de los más importantes, no solo de Asturias, sino de España, ¿no?, de hecho, los que son más valorados y conocidos fuera de Asturias y de Asturias, ¿no?, dan charles sobre motivación fuera de Asturias, dan charles fuera de España, Hispanoamérica, funcionen, interactúan con un juego de debate internacional, y, bueno, ya es tan importante, ¿no?, bueno, una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que conocer, bueno, pues, sería, a ver si encuentro este cursor, aquí abajo, bueno, una serie de variables externas, variables externas, como siempre, de aquello que, externo, variables externas, variables externas, variables externas, si esto vio la empresa, ¿vale?, pues, unas variables internas, vio todo lo que está alrededor de la empresa, en lo que se llama el entorno, acordaos que lo vimos, que puede, de alguna manera, influir, modificar, ¿sí?, ayudarte, también perjudicar al funcionamiento de la empresa, ¿no?, entonces, yo tengo que conocerlo, pues, evidentemente, para aprovecharlo de lo mejor manera posible, ¿no?, hay gente, hay algunos planteamientos que dicen que la empresa que yo vio, no, y aquella que, que yo capaz de modificar al entorno, y ponerla a su favor, ¿no?, sea lo ideal, pero, bueno, si no lo conseguimos y podemos sobrevivir, también va, ¿no?, entonces, lo primero que tenemos que ver es la localización, ¿vale?, la localización, muy importantísima, porque, evidentemente, tiene, o me permite conseguir ventajas, si me sitúo en un sitio interesante, ¿no?, o sea, si yo quiero poner una, una, pues, no sé, una empresa que yo importante estar en un sitio donde se me vea, pues, aunque me resuente más barata, a lo mejor, colocame, o poner el negocio ahí en Quintupino, al final de la viana, donde se cae la chalana, donde no me voy a ver nadie, pues, a lo mejor, igual, lo más interesante, ponerme en el centro, aquí, por juntarme, está el ayuntamiento, que tiene una zona de más tránsito, que, o sea, que pagara, a lo mejor, cincuenta o cien euros menos, y que no me voy a nadie, ¿no?, porque si no me aprovecho de los ventajos, pues, puede haber una serie de inconvenientes, que hagan que la empresa, bueno, pues, pues, por lo menos, lo pase mal, ¿no?, que la empresa, inconvenientes, una serie de inconvenientes, que hace que la empresa, lo pase mal, ¿no?, una serie de inconvenientes, que hace que la empresa, lo pase mal, ¿no?, entonces, esto respecto, a la, a la localización, otra cosa que es muy importante, y hoy en día, muy, muy, muy importante, a ver si encuentro, no está el ratón, de lo que se llama, la coyuntura, o situación, coyuntura, cuando dice algo de coyuntura, de situación, ¿no?, la situación, o coyuntura económica, ¿vale?, la coyuntura económica, coyuntura económica, bueno, pues, entre tres cosas, el nivel, la coyuntura económica, el nivel de renta, el cargo, el nivel de renta, el nivel de renta, la pasta que tiene la gente, ¿no?, otra cosa importante, muy importante, el nivel de desempleo, ¿vale?, porque, si hay mucho desempleo, evidentemente, pues la renta, el nivel de renta, va a ser bajo, ¿vale?, si no hay ayudas, si no, si no, hay, bueno, pues, estos instrumentos, para ayudar a que la gente cree empresas, o que se coloque en empresas, pues va a ser muy peligroso, o que yo me sitúe en un sitio así, ¿no?, salvo, que a lo mejor me dedique, pues, a dar una serie de servicios a, a los desempleados, pero si no, yo, bastante peligroso, ¿no?, otra cosa muy importante, es la, la asistencia de ayudas, institucionales, ¿no?, pues, ¿institucionales?, ayudas del Estado, del Ayuntamiento, bueno, pues, por ejemplo, por ponerme en zonas, eh, deprimidas, o sea, zonas donde hay poco trabajo, puede ser, también, ayudas por contratar, determinados colectivos, diferentes colectivos, sí, diferentes colectivos, ¿vale?, por ejemplo, eh, si me dicen, por cada joven menor de 25 años que usted contrate, vamos a, a dar esta bonificación, por cada mujer joven desempleada que usted contrate, vamos a dar esta ayuda, por cada, eh, eh, discapacitado, eh, que usted contrate, vamos a dar esta, esta ayuda económica, ¿no?, bueno, pues, entonces, son importantes, ¿por qué?, permiten, eh, el que, me salga, dime, ¿a dónde vamos a ver a la gente que hay a flore? Eh, no, contratar distintos colectivos, contratar distintos colectivos, ¿por qué? Porque el desigual, colectivos, colectivos, distintos colectivos, el desigual de distintos colectivos, vale, entonces, es importante, ¿no?, eh, luego, otra cosa terriblemente importante, que está, rompe en dos tipos distintos, vais a, reconocele rápidamente, de la existencia, esto es matemáticas de existencia, no hay al revés, de infraestructuras, y estas infraestructuras, pues, evidentemente, existencia de infraestructuras, es de dos tipos, vale, por un lado, físicas, vale, que tenga, por ejemplo, carreteras, que tenga puertos, existencia de infraestructuras, por ejemplo, físicas, las físicas, carreteras, puertos, aeropuertos, sí, puertos de mar, aeropuertos, que haya buenas comunicaciones físicas, que pueda sacar rápidamente, los productos fuera, imaginaos, que, hay un campo clásico, de hecho, hay algún fabricante de quesos, y, que quiera sacar, pues, a, con, la, la exportación, la producción, lo que sea, ¿no?, si no tuviésemos la carretera, esta, hasta Parna, bueno, pues, seguramente, iba a tardar, muchísimo más, que ahora, ¿no?, ahora que tenemos que subir, desde, Sotron, desde la entrada, hasta la viana, por la vieja, pues, tardes, casi 10, 15 minutos más, ¿no?, sí, casi, tardes 10, 15 minutos más, ¿no?, bueno, pues, eso, si, si, para el tema de, 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 de los negocios, pues, eso, genera, ¿no?, sí, pero es importante todo, y luego tenemos, un poquito, infraestructuras, que son las infraestructuras, ¿cuáles?, las virtuales, ¿no?, o sea, el tener, acceso, a, internet, para que la empresa, pueda ser, conocida a nivel mundial, no solo, a ver, yo puedo tener, una, una, una empresa en Parna, y no tener buena cobertura, virtuales, sí, relacionados con, con, con el acceso a internet, principalmente, y a lo mejor, tengo un servidor en, en Suiza, pero claro, yo tengo que tener, eh, conocer en todo momento, eh, lo que la gente quiere, lo que la gente visita, y lo que el proveedor no puede dar, o no me puede dar, ¿no?, entonces, si no tengo un, contacto directo con ellos, pues, evidentemente, eso es muy peligroso, ¿no?, otra cosa, bueno, porque, si no los tenemos, estamos aliados, los clientes, vale, los clientes, o, posibles clientes, o, público objetivo, por lo que se llama, posibles clientes, posibles, clientes, bueno, pues, yo, toda aquella gente, que me compra, o me puede comprar, tal producto, ¿no?, ¿qué es importante, de estos señores?, bueno, pues, vamos a poner aquí, adelante, importante conocer los gustos, y los cambios en los gustos, y los cambios en los gustos, porque si no estoy al oro, pues, alguna hora que estoy al oro, y, y me marcho con los clientes, ¿no?, el ejemplo es siempre, si yo tengo, jamones, y no me doy cuenta, que, los árabes y los judíos, no tengo como el carne de cerdo, y yo quiero vender, jamones, el verdadero y el gafo pérsico, pues, evidentemente, me los voy a tener que comer de todos, ¿no?, entonces, las variaciones, y luego, la situación, ¿no?, o sea, vamos a llamar distancia, o situación, distancia o situación, y esto es de tanto, una distancia, a una situación física, si están cerca, o lejos físicamente, si están lejos, tienen que hacer gastos, más elevados, para llegar a ellos, pero, muy importante, que la distancia emociona, ¿vale?, o sea, si yo soy capaz, de hacerles entender, que mis productos, son, los mejores, y los que, más, y mejor, le vamos a satisfacer, sus necesidades, si yo consigo eso, si yo consigo, hacer, un vínculo, un vínculo, lo que se llama, un vínculo, emocional, con ellos, si yo consigo establecer, un vínculo emocional, con ellos, pues, voy a conseguir, que sean fieles, porque, este vínculo, lo que hace, dar, fidelidad, ¿no?, como en todo, las personas, moviéndolos siempre, por vínculos, tanto, en la amistad, como en el cariño, como en el amor, como en el mundo de la empresa, estos vínculos, lo que dan, ya es fidelidad, ¿no?, y si fidelices a alguien, a un amigo, a un novio, a una novia, a un cliente, en una empresa, pues, vas a conseguir, que, sea más difícil, que te marchen, con él, ¿no?, un cliente contento, un cliente, fiel, pues, va a ser difícil, que te marchen con él, ¿no?, hay un dicho, en el mundo de la empresa, que cuando se nos traiga bien, en un sitio, bueno, pues, podemos contar a dos o tres personas, pero cuando nos están tratando mal, cuando nos sentimos, engañados, o nos sentimos, de alguna manera, no contentos, por el trato de una empresa, está tipificado, está medido, que se comenta, entre 10 y 12 personas, o sea, la diferencia, de que nos traen bien, o que nos traen mal, bien, bien, entonces, eso es un dato real, que lo que necesiten bien, acaban de las cosas, bien, vamos a pasar, de folla, y, eh, otro elemento importante, que sabe eso que son, son los proveedores, los proveedores, son, aquellas personas, aquellas empresas, que lo que hacen de, venderle, ¿por qué?, pues, materias primas, por un lado, por otro, por otro, pues, recursos, o factores, o factores, o sí, los que me venden, venderme, por un lado, materias primas, y por otro, recursos, o factores, productivos, ¿vale?, o sea, todo lo que, yo necesito, ¿para qué?, lo que necesito, recursos, los factores, sí, recursos, factores, pues, tú, sí, lo que necesito, para, fabricar, ¿vale?, si esta gente, no me vende, porque yo los trato mal, o porque sus condiciones, son caras, pues, evidentemente, me resiento con ello, ¿no?, entonces, ¿qué es importante, respecto a los proveedores?, pues, muy importante, también, de, las condiciones que me dan, imaginaros que me dicen, pues, permitirme, permitirme esto, que los pagues en tres meses, o no, 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 tienes que pagarnos, inmediatamente, el día que, servimos los materiales, ¿no?, o hacemos con un descuento, por, por lo que sea, ¿no?, para, fabricar, vale, entonces, por tanto, las condiciones que nos dan, si, si son buenas condiciones, si son malas condiciones, pues, cogemos y vemos a otro proveedor, si podemos, ¿no?, y luego lo mismo, ¿no?, la proximidad, o la distancia, que esta proximidad, tiene igual exactamente, que la del cliente, ¿no?, puede ser física, si está muy lejos, y me da productos, o materias primas, que son para exceder, pues, nunca lo, ¿vale?, y también emocionar, ¿no?, pensar que, si yo quiero fidelizar a mis clientes, el proveedor, tiene que fidelizarme a mí, porque yo soy su cliente, ¿vale?, entonces, no vale que me diga, no, mira, si me lo compras bien, si lo arrascate, ¿no?, porque a lo mejor, arrascame la primera vez, y a la siguiente vez, entonces, tiene que arrascar bien, porque ya no voy a, a comprar, ¿no?, entonces, si yo tengo que fidelizar a mis clientes, el proveedor, tengo que fidelizarme a mí, es lo importante, ¿no?, otro elemento importante, lo que lleva a competencia, ¿qué lleva a competencia?, pues, son, entonces, aquellas empresas, o personas, que fabrican, lo mismo, que mi empresa, ¿vale?, que mi empresa, vale, estos son los competidores, ¿vale?, entonces, ¿qué es importante?, pues, ¿qué es importante respecto a los competidores?, pues, lo primero, el trato que dan ¿a quién?, al cliente, vale, los sistemas productivos, el trato, es importante, el trato, el trato que dan a los clientes, los sistemas productivos, que usen, porque a lo mejor utilicen sistemas productivos, que gasten menos que el mil, con lo que, evidentemente, si gasten menos que el mil, el precio final, va a ser, más bajo que el mil, ¿no?, y es muy importante, también, la tecnología, que emplean, ¿no?, ¿por qué?, porque la tecnología, la tecnología, entre tres cosas, permite fabricar, mellores productos, en mejores condiciones, por ejemplo, esto todo respecto a la calidad, y también, entre los materiales productos, perdón, mejores productos, aquí, mejores productos, mejores condiciones, y, el mejor precio, ¿no?, vale, entonces, si la tecnología, me permite todo esto, ¿a la otra, parece que hay que traer esto?, ¿dónde?, aquí es calidad, calidad, si son mejores productos, mejores condiciones, voy a dar más calidad, ¿no?, y entonces, si doy mejor precio, la relación calidad-precio, esta relación calidad-precio, lo sería muy importante, a la hora de vender, ¿no?, entonces, estas cosas son muy importantes, en el tema de conocerlos, los convertidores, porque, una vez que, conozco todo lo anterior, bueno, pues, lo que intento yo, lograr, una cosa que se llama, ventajas, competitivas, ¿no?, y las ventajas competitivas, pues, en el fondo, lo que implica, de, hacer las cosas, de forma diferente, de forma diferente, imaginaos, escucharos lo que decir, de forma distinta, o diferente, de forma distinta, o diferente, no siempre, esto no implica, yo ponlo aquí debajo, no siempre, quiere decir, es, más barato, o sea, no quiere decir, siempre que sea más barato, porque a lo mejor hago, esto es un poco más caro, pero cuando lo hago distinto, consigo, diferenciarme, que es muy importante, diferenciar, si la empresa consigue, yo voy en primera persona, pero bueno, voy a ser la empresa, diferenciarme, de, los competidores, si, claro, y eso lo consigo, muy bien, que sea único, que me consideren, que sea único, que se me consideren, ¿cómo está esto?, ¿eh?, es que estoy buscando, ahí, aquí, ahora, hay veces que no coge, que me consideren, único, único, y, evidentemente, el mejor, el mejor, porque si me consideren único, me lo consideren, el peor, vale, entonces, incluso, ya os digo, incluso, aunque paguen, y no tienen más, ¿no?, entonces, con todo esto, si conseguimos todo esto, yo creo que nos permite decir, que se logra, una oportunidad, de, negocio, ¿vale?, de negocio, si conseguimos todo esto anterior, pues, yo creo que nos permite decir, que, una persona, una empresa, logra, lo consigue, una oportunidad de negocio, ¿no?, bueno, con esto, dejaríamos hoy la sesión de hoy, vamos a preguntar, lo que sea, y la semana que viene, vamos a tocar un tema, muy importante, que además, es muy importante, también, desde el punto de vista, de la persona, ¿no?, que yo creo que se llama, un análisis dafo, ¿eh? ¿es tuve alguna vez, lo que era un análisis dafo? No. Un análisis dafo, es una cosa que se llama, valorar debilidades, amenazas, fortalezas, de oportunidades, entonces, esto vamos a ver, la semana que viene, con, vamos a explicar, y vamos a hacer algún ejercicio, me han mandado, a los otros, que hagáis un análisis dafo, personal, análisis, un análisis dafo personal, de cada uno de vosotros, ¿vale?, vas a ver, lo que tenéis bueno, lo que tenéis malo, lo que os puede perjudicar, lo que os puede beneficiar, de lo que está en el exterior, ¿no?, porque eso es bastante interesante, para introduciéndose, ¿vale?, entonces, nada, si no hay una duda, voy a detener, y ya...